Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos una vez más a mi canal En esta ocasión vamos a continuar con la guía de Tomb Raider 1 En esta ocasión nos encontramos con el nivel número 8 Así que bueno gente, les quiero dar la bienvenida a todos los suscriptores nuevos Y también a los viejos por supuesto Así que sin más, vamos a continuar con la guía de Tomb Raider 1 Con el nivel número 8 que se llama La Cisterna Ahí vamos Bienvenido gente al nivel número 8 de Tomb Raider 1 Acá bajamos con Lara Maldita rata, ahí salió Y bueno, en esta ocasión vamos a empujar esta piedra gigante A lo más profundo de este lugar Ya que es un nivel muy complicado, la verdad Y de hecho es uno de los niveles más enredosos de Tomb Raider 1 Así que bueno gente, en este momento pueden ir compartiendo este gran video con todos sus amigos En sus redes sociales, vía Twitter, Google+, etc Y bueno, acá vamos a bajar esta manija ¿Qué haces Lara? Ahí estamos, ahora sí Bueno, este nivel se parece mucho al nivel de Tomb Raider Anniversary De hecho se parece un montón Pero solamente que han cambiado varios aspectos gráficos Y le han cambiado la dinámica también Bueno, acá vamos a subir con cuidado por acá Y por la cornisa Así que bueno gente En este momento pueden ir compartiendo este gran video con todos sus amigos en sus redes sociales Vía Twitter, Google+, Instagram, Facebook, lo que ustedes quieran Para ayudar más al canal y para que pueda crecer más Bueno, este juego fue lanzado en el año 1996 Para la gente que no sepa Ha sido lanzado primero para Playstation 1 en ese año Y también ha salido para la Sega Saturn Nueva PC En la versión Steam Y también ha emulado, también ha salido Y bueno, este nivel es Realmente es muy complicado Ya van a saber por qué yo les digo que es complicado Este nivel Porque tiene varias fases Además hay que buscar cinco llaves en este nivel diferentes Para poder acceder Lo que sería al siguiente nivel Que ya se van a dar cuenta Por qué digo que es difícil este nivel Acá está la primera llave del nivel Ahí está Bien Lara Y vamos a tomar carrera Vamos Lara Bien Larita Bien Lena Así me gusta que seas Bien fiel Bueno, ahí pegamos otro vinco más Y acá volvemos a saltar Eso nena Muy bien Lo estás haciendo de maravilla nena Bueno, acá vamos a moverlo un poquito Y nos vamos a hacer para atrás Vamos Eso Lara Perfecto Y bueno gente Acá ya entramos a la primera puerta de este nivel Que para ser verdad Desde acá empieza ya lo complicado del nivel Y bueno Sacamos rápidamente las pistolas Porque acá van a salir unos monos Malditos O gorilas Muere maldito Y hay otro más Ahí saltando Está feliz parece Muere maldito Bien Perfecto Una vez que matamos a esos gorilas O monos Subimos por acá Y saltamos Y acá No va a salir el francés Así que acá Buena francés Y ahí se va el maldito Cagón del francés Que va a salir varias veces Ya va saliendo en varios niveles De hecho Que parece como si fuese inmortal El loco ese Parece como si fuese inmortal Pero no sé la verdad Y bueno acá Lo que vamos a encontrar Es uno de los botiquines de los gigantes Que nos va a hacer bastante falta Porque acá vienen varias cosas Complicadas del juego Saltamos una vez más Y nos volvemos a impulsar Y ahí seguimos por esta cornisa Gente Así que espero gente Que le esté encantando Esta parte número 8 Del nivel 8 De Tomb Raider 1 Que es uno de los niveles Más complicadito Por así decirlo Y enredoso a la vez Bueno acá ya podemos bajarnos ¿Qué estás haciendo Lara? Ahí está Y acá Con mucho cuidado gente Porque en esta parte Es muy Es medio troll Digamos el juego Porque Tenemos que hacer Esto así Y ahí saltamos Vamos Lara Ahí está Nos volvemos a subir por acá Para subir por esta cornisa No bajamos abajo Porque hay millones de cocodrilos Que no pueden matar Directamente Y bueno les quería comentar Que el tutorial de Dragon Ball Z A Budokai Tenkechi 3 Versión latino Lo he tenido que eliminar Porque me lo ha reclamado Toy Animation Que es el creador De Dragon Ball Super He reclamado Por el hecho que No me gustaba el reclamo Que a mi me habían puesto Porque yo pensé que Con el montaje Que había hecho De Black Goku No me lo iban a reclamar Pero fue por eso Solamente el reclamo Así que Lamentablemente Al juego Me lo van a tener que pedir Por la página Porque he eliminado Porque si lo volví a apelar Al video Me iban a dar un strike Y no iba a poder Hacer más directos Así que Mejor es tener Buen cuidado Al canal En buen estado Quiero decir Así que acá saltamos Con Lara Y la verdad Que agradezco El apoyo Que me ha dado Toda la gente Que ha visto ese video Que me lo ha visto 800 personas Muy agradecido estoy La verdad Se han pasado Igual que en el directo Tiene el video Del directo De Dragon Ball Tiene casi 600 reproducciones Eso me encanta Muchísimo Porque siempre He querido Tener la misma actividad Que tenía hace un año El canal Y estoy muy feliz Por eso Ahí se ha abierto Una rendija Que es la segunda Llave del nivel Y acá con cuidado Hay que saltar Porque acá He tenido Varios Fails Antes de grabar Porque A los niveles Yo realmente Les voy a ser sinceros Yo los entreno No es que sea malo Ni nada Pero no me gusta Tener tipo de problema Cuando ya estoy grabando Por supuesto Y bueno acá Seguimos continuando Con nuestra amiga Y compañera Larita Croft Ahí bajamos Con Lara Bien Larita Bien perfecto Acá conseguimos La tercera llave Del nivel Y acá supuestamente Vuelve a salir El francés Pero no lo veo Por ningún lado Ah no Ahí está Adiós Francés Ahí salió El maldito Esto Como salió De la nada Yo dije No va a salir Pero salió Así que bueno gente Espero que lo estén Disfrutando Este nivel Número 8 De Tomb Raider 1 Y acá Encontramos El primer secreto Del nivel Y acá encontramos Bala de Magnum No sé para qué La agarro Si no tengo Ni el arma Bueno Acá salimos Por acá Y nos dirigimos Directamente A esta parte De acá Nos dirigimos Por acá Porque hay que hacer Varias cosas En esta parte En esta zona Con Lara Brincamos De vuelta Así Y por acá Hacemos así Y hacemos Una vuelta Por atrás Y otra más Ahí está Muy bien Lara Lo estás haciendo Muy bien nena Cada vez Lo estás haciendo Esplendísimamente bien Con esas piernotas Bastante sexy Que tenés Y que me encantan A ver Vamos a bajar Por acá Si Por acá Tengo que ir Para conseguir La siguiente llave Del nivel Y bueno Este va a ser Un nivel No tan largo Pero A la vez Es un poco complicado Al principio Bueno Si no lo he entrenado Al nivel Y nunca has jugado Este nivel De Tomb Raider Si que es difícil Yo de hecho Lo he jugado Lo he paso A este juego Cuando era chico Hace mucho tiempo Y este nivel Realmente No lo recordaba Mucho Como se lo hacía Y nada por el estilo Así que saltamos Una vez más Y acá Ya encontramos La cuarta llave Del nivel Si no mal Me equivoco Bueno Y acá Vamos a hacer De esta manera Para que no Nos suicidemos Con Lara Porque realmente Si te caes con Lara En este nivel Morís directamente Se quiebra Y realmente No queremos Que Lara Se muera ¿No? Malditas ratas Mueran Mueran Malditas Sabandijas Bueno Ahí murieron Las malditas ratas Y bueno Acá Nos tiramos Nuevamente Por acá Y ahora Tenemos que volver Por donde habíamos salido Hace un rato Que sería Por este lugar Tenemos que ir Por la parte De acá Que me agarró El maldito Cocodrilo De su madre O no decir Otra palabra Y acá Agarramos Esta palanca Bueno Sumamos Por acá Primero Para matar Estas malditas ratas Muera Muere Y acá hay otra más Muere vos también Y bueno Por suerte Acá encontramos Balas de escopeta Ahí está Y ahora Recogemos Este botiquín De los gigantes Que no vienen Muy Muy útil La verdad En esta parte Ya que hay Bastantes cocodrilos O O monstruos marinos Como ustedes quieran decirle Bueno Y acá Me voy a curar un poco Por las dudas Y acá Encontramos Una llave más Del nivel Y me están violando Los malditos cocodrilos Y bueno Ahora directamente Gente Nos vamos a la segunda Puerta del nivel Recién Para que vean Se den una idea Que es largo El nivel este Y acá usamos La llave esta Bueno Bajamos por acá Con Lara Con mucho cuidado Porque hay espinas En el agua Y nos vamos a clavar ahí Bueno Por acá Continuamos con Larita Y acá Hay un botiquín De los chiquititos Ahí está Ahí lo recogemos Y acá Y acá una llave Dorada Que es la última Llave que necesitamos Del nivel Maldito cocodrilo Me volvió a agarrar El maldito Vamos Lara Vamos Vamos nena Ahí está Subimos por acá Ya no nos queda Casi nada Del nivel Gente Así que espero Que hayan disfrutado Muchísimo Lo que es este Nivel número 8 De Tomb Raider No No es esa llave Es esta Y acá Utilizamos la segunda Llave blanca Bien Perfecto Bueno Acá lo único Que debemos hacer Es ir por esta parte Hacemos una voltereta Y ahí saltamos Con Lara Acá vamos a Caminar Con cuidado Y ahí veo Un pequeño Gorila Que nos está Esperando El maldito Así que acá Yo voy a preparar La escopeta Como moriste Y bueno Acá Utilizamos Una llave dorada Que sería La última Puerta Que vamos a abrir De este nivel Donde Nos van a salir Varios Leones Así que Nos vamos a curar Con un botiquín De los grandes Madre maldito Ahí está Ahí murieron Los malditos Leones Esa palanca No la No la bajen Porque van a salir Más leones Y no les conviene Nada Acá empujamos Esta roca más Y ya estaríamos Terminando el nivel Número 8 O parte Número 8 De este Tomb Raider 1 Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver este Gran video Y nos estamos Viendo en la Siguiente parte De Tomb Raider 1 Con el nivel Número 9 O parte Número 9 De esta guía De Tomb Raider 1 Así que Muchísimas gracias Por ver este Gran video Y nos estamos Viendo en el Próximo nivel Adiós